Estamos con Aníbal Pereira, el intendente de Rocha, porque hoy está comenzando una nueva edición de la Semana de Rocha en conmemoración al aniversario de la Fundación de la Ciudad, así que bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. ¿Cómo surge el festejo de la Semana de Rocha? En realidad, esta semana se celebra de esta manera, hace 12 años ya en forma consecutiva, durante noviembre, diría, pero particularmente en esta semana, cerca de la fecha de celebración de la Fundación, que es el 22 de noviembre, este año son 225 años de Fundación de la Ciudad, y hay un sinnúmero de actividades deportivas, culturales, 5K, 10K, muestras de autos clásicos, hay de todo tipo de actividades a lo largo de, ya desde la semana anterior, y concretamente, a partir de este miércoles próximo, 21, comienza en sí, digamos, la parte a funcionar con todo, la parte, digamos, donde va a estar el escenario, donde ya está el escenario, que es en el estadio Doctor Mario Sobrero, en el estadio de Rocha, es el ingreso de la ciudad. Este año, nosotros esta semana nos planteamos hacer una difusión más nacional de la misma, y bueno, cada día hay un cierre con números de referencia nacional, comienza todos los días a las 19 horas con números locales, y finaliza el miércoles con la Arguaná Carrero, Emiliano y el Zurdo, con el espectáculo Cuatro Líneas, después el jueves son artistas que cierran de Rocha, Julio Víctor González, Florencia Núñez y Carlos Malo, que son artistas de referencia nacional, el viernes cierra ese día el escenario 11 tiros, que es una jornada toda de rock, sábado, Tabaré Cardoso y el domingo cierra la semana Lucas Hugo. Es importante que quién es, porque esto, digamos, también es como también una excusa para adelantar el fin de semana a la gente que nos da Rocha, que va de Montevideo a otros lugares, a aprovechar el fin de semana, y ya que está a 28 kilómetros del océano Rocha, puede disfrutar de esta semana, que hay parques para niños, hay toda una zona de gastronomía. Me comentabas que el año pasado cerraron con más de 10.000 personas, y este año que se están haciendo más difusión, me imagino que van a hacer un poco más. Nosotros a partir de este año nos planteamos hacer, de levantar más el tema de los números artísticos, de hacerlos más fuertes, y bueno, y tratar de que esta semana tenga una mayor trascendencia nacional, ¿verdad? Y por eso el año, la semana pasada, perdón, hicimos el lanzamiento de la semana en el Ministerio de Turismo, y bueno, esperemos que año a año, aparte de los rochenses que disfrutan de todas estas actividades, también hayan visitantes que puedan ir a la 5K y quedarse para los espectáculos, o ir antes, o a las otras actividades que se realicen, pero por sobre todo disfrutar, están dando a partir del miércoles temperaturas altas, ya es una excusa para adelantar el verano también, ¿no? Ya estamos en los 20 largos de días de noviembre, se empieza a palpitar el verano, y la verdad que inaugurar el verano con una manera así, de mucha música, muchas actividades, muchas cosas para hacer, con una lindísima propuesta, y por supuesto, en un punto hermoso de nuestro país, yo diría que Rocha tiene los lugares más lindos de nuestro país, es una excelente excusa para ir a visitar. Por eso te digo, es la previa del verano, cada fin de semana largo, que desde octubre hacia diciembre, o que hay una excusa de buen tiempo, de alguna actividad, va la gente, se llena, felizmente estos últimos fines de semana, ha habido muy buena presencia de veraneantes, de turistas, y bueno, y estas instancias, ya les invitamos también para el 15 de diciembre, que hacemos el lanzamiento de la temporada, este año va a ser el lanzamiento de la temporada en la zona de la Coronilla, en el Cerro Verde, otro punto hermoso de Rocha, también son como eventos que nosotros vamos generando, con atractivos diferentes, en el caso del lanzamiento de la temporada, es preparar la temporada antes de tiempo, en el caso del 15 de diciembre, con toda la muestra de gastronomía, con espectáculos artísticos, en este caso es una celebración, pero con toda una cuestión cultural, artística muy buena, y dentro de la previa nos parece que es una buena excusa para que nos visiten, ¿verdad? ¿Cuánta gente más o menos trabaja en la semana de Rocha? La verdad que mucha gente en todo el entorno de la feria, en todo el entorno del parque, y aparte fuera, fuera de la zona que está, hay una zona que está dentro del límite donde se generan todo el centro de actividades, y fuera de ella también se genera una cantidad de actividades con gente que tiene venta de diferentes productos, panchos, etcétera, etcétera, es una movida particular, claro, porque concentra muchas personas. Bueno, ya saben, entonces, desde hoy hasta el 25, hasta el domingo 25, en Rocha, en Ciudad de Rocha, se va a estar llevando a cabo este festejo de la Semana de Rocha, el miércoles con shows, a partir del miércoles hasta el domingo con grandísimos shows de artistas uruguayos, y bueno, para contarnos un poquito, adelantarnos, ¿cómo se espera la temporada este verano 2018, 2019? Bien, nosotros siempre somos optimistas en cuanto a que todo el trabajo de preparación está relacionado con que cada temporada mejore. Obviamente que nunca todo lo que tú trabajas directamente se puede ver, hay muchos agentes externos que pueden generar dificultades. Este año había una gente que ya nos preocupaba desde septiembre, la diferencia de los precios entre Brasil y Argentina con nosotros es grande, es importante. Entonces, eso es una limitante en sí misma para quien quiere venir a disfrutar. Por eso, yo creo que ha sido muy oportuno todo el trabajo que se ha hecho en conjunto con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Turismo y el Gobierno Nacional tomando la iniciativa en cuanto a la promoción, y en esa promoción, sobre todo en la región, planteando claramente cuáles son los beneficios impositivos para quienes quieran venir a visitar a nuestro país. Eso ha tenido un impacto importante. Bueno, en la temporada mismo se va a saber, pero ya en estos días te puedo decir que aquellos miedos que teníamos en septiembre no son tanto ahora, y ante los miedos lo que debemos hacer es ser proactivos. Si nos ponemos a llorar de que esto está mal, si no genera acciones para revertir, para motivar. Nosotros en el caso de Rocha, si bien como todos los puntos turísticos del país, inmediatamente esa situación se sumaron a las promociones, los actores privados, haciendo promociones de 3x2, de una cantidad de cosas. En el caso de Rocha, la Corporación de Turismo, todos los socios de la corporación tienen paquetes interesantes. Le digo a los turistas que ingresen a la página de Turismo de Rocha, y ahí verán todas las propuestas gastronómicas, hoteleras, de alquileres, que también van vinculadas a estos incentivos, y está relacionada con que, bueno, también para nosotros, la temporada, si bien el turismo argentino y brasileño es importante, significa el entorno del 40%, el uruguayo también es muy importante, es más del 60%. Entonces, tenemos que cuidarlo, también seguir mejorando nuestra propuesta. Esta temporada indica que la presencia del turismo uruguayo va a ser en la misma relación que los años anteriores, increciendo. Entonces, bueno, trabajando, proponiendo, que es un poco todas estas actividades de las cuales lo estamos invitando de este mano. Muchísimas gracias, muchos éxitos, y queda la invitación hecha entonces para, desde hoy hasta el domingo, a disfrutar de una hermosa y muy divertida grilla de espectáculos y actividades para hacer en Rocha. Nos esperamos a todos por allá, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos, seguimos con ustedes. Impecable, ¿eh? No hay excusa para ir a Rocha nunca, porque es tan divino Rocha que nunca hay excusa. Pero esto se suma, ¿eh? Divino. Bueno, le mando un beso a mi amigo Miguel. Gracias.